Más parecida a Víctor Doom, güey, el de Marvel. Ah, no, no, no. El de Iron Man. No, güey, se me hizo más parecida a Víctor Doom, güey. ¿Es un francotirador? ¡Me dieron! Todo idiota, todo idiota. Se salió. ¡Hora de la venganza! Se salió. ¡Nihaa! 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 Me van a fornicar, me fornicaron. Aparte dijimos arriba y está hasta abajo. ¡Cero violencia, pá! ¡Cero violencia, pá! Ah, perdón, perdón, perdón. Sí, sí, sí. ¡Algún y eso ahí lo agarraba, chumpa de chingada! ¡No me disparan! ¡Hay que ser todo, chumpa! ¡Todo arriba, todos arriba! ¡Pero no te vas, pera! ¡A ver, hija, puta madre! ¡Ya valieron verga, culero! ¡A ver, todos arriba, todos arriba! ¡A ver, todos arriba, todos arriba! ¡Eh! Aquí estoy arriba, aquí estoy arriba, aquí estoy arriba, aquí estoy arriba. ¡Tengo miedo, tengo miedo! ¡Eh, aguantan, 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 aguantan! Vamos a hacer, vamos a hacer peleas clandestinas El equipo que gane, el equipo que gane, se queda con la partida Arre, 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 arre Tienen todas sus armas, tienen todas sus armas Yo voy primero, ¿Quién va de ustedes primero? Soy yo el que está aquí en medio Yo ya solté Yo, ¿Contra quién, contra quién? Falto yo, falto yo, falto yo Ah, espérate Eh, ¿Quién mataron? ¿Por qué lo mataron? Oh, ese güey, cálmate, saca ¿Qué carnal, eh? ¿Qué carnal, güey? Por eso, güey Eh, ¿Me está afuera de aquí anda? Matelo, matelo, no hay pedo Matelo, ese güey no cuenta A ver, sí, matelo, es el de amarillo Ese güey, ese güey no nos define Güey, compad, este güey, ande Eh, ojalá pues, que se va a pegar un tiro Que se va a pegar un tiro Eh, pero, pero ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué lo mataron? Falto yo, carnal, eh Tu alas en la puta nuca Eh, ya dile a ese güey que se calme, güey Ya cálmate, paz Ya cálmate, ya cálmate Mátelo, está bien, está bien Mátelo, mátelo, mátelo Mátelo, mátelo Ahí está Ahora sí, ahora sí Ahora sí Eh, su compadre ya, traía rabia, güey Traía rabia rato, güey Aquí estoy, ¿Quién se va a pegar un tiro? Es que es pendejo, güey No le hagas caso, güey Mira, yo me pego un tiro contra este samurái Arre, dense a su madre Una Vale Sí Ándelo de la armada, tírala, tírala, tírala Tira el arma, tírala, tírala por tu llevo Tírala, 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 tírala Tírala, tírala, tírala Tírala, tírala Eh, pero regálame una ¿Una placa? ¿Cómo se llama? Una placa, güey Ahí te va, ahí te va No, güey Te quedo mal, papi, ando bien jodido Aquí está, aquí está Ahí te salto una, si quieres Eh, eh, viene un helicóptero, viene un helícóptero ¡Aguas! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Cármate a tu perra madre! ¡Eh! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Eh! ¡Qué pedo! ¡Aguanten! 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 ¡Ustedes empezaron! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Le disparé a tu copa! ¡Le disparé a tu copa! ¡Es que le disparé! A ver, a ver, es que le disparé al güey ¡Al güey! No, le disparé al güey del helicóptero ¡Ah! Ese fue... ¡Ese era el copa! ¡Eh! Le disparé al güey del helicóptero ¡Dónde, ayer! Aquí está el compitina A ver, ahora sí, ya ¡Tienen todos sus armas! A ver... ¡Eh! ¡La placa! ¡La placa! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Qué onda! ¡Nos vamos a ver! ¡Eh! ¡La solto, la solto, la solto! ¡La solto, la solto! ¡Ahí está! Es que tengo bulleada, una Ah bueno, ahí está A ver, ahora sí Pero contra quién, contra quién Contra el que está allá, contra este güey, contra este güey Una, una, dos Tres, de su madre Tres 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 Ya, ya, fue mucha bomba Lo tengo que matar a todos güey Es rabioso güey Nosotros nos quedamos, ganamos güey Ganamos y ya güey Fue todo güey, fue todo güey Pero no 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 No